San Luis Potosí Muy lejos estoy, muy lejos de ti Con esta canción te recordaré Porque eres la tierra donde yo nací Eres un estado de México lindo Todas mis costumbres nunca cambiarán Lo que más nos gusta a los mexicanos Montar a caballo, jinete, arcanta Viva mi tierra, viva mi tierra Griten paisanos, griten aquí Soy mexicano, soy mexicano De mi lindo estado, San Luis Potosí Viva mi tierra, viva mi tierra Griten paisanos, griten aquí Soy mexicano, soy mexicano De mi lindo estado, San Luis Potosí Todos mis costumbres nunca Sonidos de God Sust furiosas Arramat Рассú dispuestos ¡A Omar!